Comence con la guitarra y muchas ganas de cantar Al tiempo en el pilar me ayudaron a empezar El aliento una palabra, una mano que me dan Y el canto nació en comunidad Y canté para los niños, luego denuncié el mal La distancia que había entre el hambre y el pan Pero siempre la esperanza diste grado el capitán Para el buen marino que se echa al mar Debes arpar el barco, recorrer el ancho mar Serán fieles los marinos que se quieran enrolar Pero siempre la esperanza diste grado el capitán Para el buen marino que se echa al mar Debes arpar el barco, recorrer el ancho mar Serán fieles los marinos que se quieran enrolar Pero siempre la esperanza diste grado el capitán Para el buen marino que se echa al mar Cuando se echa al marino que se echa al marino y la esperanza diste grado el barco, recorrer el carNozLand 2issen Y el al carmemble y la esperanza diste grado el pedir de tu familia Gracias por ver el video